¿Qué tal amigos? Les saluda a Pego, vocalista de Los Rudos. Quiero mandarle un saludo a nuestros carnales de Edonia Magazine. Directamente desde la presentación de la banda Rudos. Les mando un gran abrazo y que sigan escuchando música independiente. ¡Yeah! ¿Cómo está la pandilla? Nosotros seguimos felices trabajando por y para la cultura del rock mexicano. Yo soy su amigo Rolly, de banda rockera y del genvis cultural del Choco. La neta es que me encuentro feliz y contento porque tenemos un anuncio. Estoy con mi chica Yeye, la periodista, la licenciada Gaby Gascon. ¡Yeah! ¿Qué tal chicos? Buenas tardes. Seguimos transmitiendo desde el genvis cultural del Choco. Y desde aquí queremos mandarle un saludo, una felicitación y toda la suerte a Pego. A Pego que era el vocalista de Los Rudos. Está presentando su nueva banda y mira, te mandó tu playerita de Los Rudos. Es su nueva banda de Pego, el ex vocalista de Rude Boys. Que nos sorprende, 22 años con su banda. Con su banda haciendo muchas cosas con su banda de ska. Estuvieron en el Vive Latino, estuvieron en el Skatex. Pero hoy decide comenzar un nuevo camino con Los Rudos. Con Los Rudos. Y bueno, pues le deseamos toda la suerte a Rolly. Hoy es el nacimiento de una nueva banda y qué bueno que viene de este proyecto llamado Los Rudos. Los Rudos. Bueno, pues un aplauso y toda la suerte. Te deseamos la banda roquera desde el tianguis cultural del Choco. ¡Aplausos! ¡Chingada madre! Dijera mi padrino, el maestro Alex Lora. Y quiero agradecerle a Jorge Rendón que nos está grabando. ¡Gracias George! ¡Hasta la próxima transmisión! ¡Bye!